¡Bienvenidos gente al canal! ¡Bienvenidos a una review realmente increíble! Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi para PlayStation 2, juego original. ¿Cómo estáis viendo? Nada de emulador ni nada de eso, de hecho lo estamos jugando... Aquí lo estáis viendo. De hecho lo estamos jugando en la PlayStation 2 que tenemos en el canal secundario. Os voy a dejar el link en la descripción o en el primer comentario fijado donde está el canal secundario y donde hemos remasterizado una PlayStation 2. Y bueno, aquí estamos con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Vamos a hacer una review y de paso vamos a jugar una de las sagas que estamos jugando todas las noches en directo en el canal de Twitch. Si quieres verme jugar a los Dragon Ball o a cualquier otro juego, ya sabéis que en Twitch tenéis en la descripción mi canal. Es donde hago directos. Este juego fue un cambio generacional realmente increíble en la evolución de los juegos de Dragon Ball. Veníamos de jugar a los Budokais 1, 2 y 3, que eran juegos de combates en 2D, en 3D, pero combates en 2D tipo Tekken. Y este juego lo cambió todo. Este juego cambió la perspectiva. Este juego para mí fue una auténtica locura. Como veis, hemos estado completando la historia. Ahora os lo voy a enseñar. Y de hecho, vamos a jugar ahora la historia de Gogeta, Super Saiyan 4. Vamos a valorar un poquito lo que es la historia y lo que era el contenido de este juego. Como sabéis, voy a intentar traer toda la máxima definición al canal. Y esta es la máxima definición que se le puede sacar a una PlayStation 2. Creo que se ve bastante bien. Creo que el gameplay se ve perfecto. Yo soy de, en vez de jugar de emuladores, jugar en la consola original, con su cablecito. La consola la tengo ahí detrás del PC. O sea, es decir, ni trampa ni cartón, ¿no? Hemos podido completar todas las sagas. Y la verdad es que ha sido... Bueno, nos falta Gogeta, que la vamos a completar en este vídeo. Pero haciendo un repaso, esta es la primera saga. La saga Saiyan al 100%. La saga de Phaser. La saga de Bardock cuando te pasas la historia. La saga de Cooler cuando te pasas la historia. La de los androides, que es bastante larga. La de Trunks del futuro, que también es bastante larga. La de Broly, que son cortitas. La de Bojack. En cuanto a nivel de dificultad, la de Boo tenemos aquí. La de Janemba. La de Baby. Está Goku Super Saiyan 4 en este juego. Historias alternativas que hubiese pasado si hubiesen ganado la Freezer. Y hubiese ganado Vegeta a Goku. Y Cell a Gohan. Y Boo también. Como ya digo. La dificultad de juego es de la vieja escuela. Es de los juegos que antiguamente tenían una dificultad realmente increíble. En cuanto a narrativa, te explica las cosas mediante texto. Pero en cuanto a movimientos, ¿vale? En cuanto a movimientos o escenas de vídeo. Se queda un poco limitado. Los personajes hablan en el campo de batalla. Pero no hacen, digásemos que no hay escenas de vídeo. Como por ejemplo hay en el Xenoverse 2. O hubo en el Raging Blast 1. O en el Burst Limit, por ejemplo. Aquí hablan directamente en el campo y ya está. Porque la esencia de este juego es el combate. Los gráficos. En cuanto a apartado, ¿vale? En cuanto a apartado. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas contra Gohan definitivo. Era bastante difícil el juego. En cuanto a apartado gráfico, no ha envejecido para nada. ¿Por qué? Porque el anime tiene unos trazos muy parecidos. Y creo que el dibujado incluso es mejor que el Xenoverse. Para mí este dibujado me encanta. De hecho, deberían de sacar una remasterización. Ya lo hicimos, pero haremos un vídeo centrado en los tres Budokais Tenkaichi. Creo que si sacaron una remasterización de los Budokais, dejándose el 2. Deberían de sacar una remasterización de la tecnología Budokai Tenkaichi para consolas de nueva generación. Este juego lo merece. Con un lavado nítido en HD. Una buena resolución y relación de aspecto de pantalla. Creo que estaría bien. Como veis, la historia se cuenta así. No hay movimientos. No sale como Piccolo le mete el cañón garlic a Freezer, por ejemplo. Pero bueno, es algo que, como es tan bueno el juego, podemos prescindir de ello. Podemos prescindir de esa narrativa. Mediante texto sí que la hacen, la narrativa. Pero en cuanto a vídeo y escena, nos encontramos con que no. Uno de los mejores juegos que está en el Hall of Fame de Dragon Ball, de todo Dragon Ball. Los Budokais también están muy bien, pero esto tenía un campo amplio. Uno de los detalles muy importantes era que cuando le faltaba la vida al personaje, como en este caso le pasa a Gohan San, se rompía y aparecían daños en el traje. Daños abundantes. No daños físicos diminutos, como puede pasar, por ejemplo, en el Dragon Ball Budokai, en el Dragon Ball Xenoverse 2 o Xenoverse 1. Aquí, veis, el personaje tenía rasguños, tenía el traje roto, la ropa rota, y eso hacía que el juego cobrase un realismo increíble. Una de las mejores cosas que le ha podido pasar a este gran videojuego. Ibas superando las misiones y te iban dando objetos. Muchos de estos objetos los podíamos fusionar en una parte del juego e incluso podíamos encontrar personajes nuevos. Muchos personajes, como Broly, creo recordar, que se podían conseguir fusionando determinados objetos. De hecho, no descarto algún día volver en directo a este juego e intentar conseguir todos los personajes y el 100% del juego. La banda sonora era realmente increíble, aunque dicen por ahí que su versión japonesa tenía la banda sonora de la serie. Mirad cómo luce Vegeta, con el ki, con todo. Aquí no hacían falta movimientos porque tenía una calidad gráfica increíble que casi 20 años después de que saliese el juego sigue mereciendo la pena. Como ya sabéis, este juego se ha jugado muchísimo con emuladores. El emulador PCSX2 ha cogido una fama increíble, de hecho, porque la gente juega al Budokai Tenkaichi. Pero en los emuladores este videojuego tiene fallos de texturas, sobre todo del Tenkaichi 2, que no se pueden apreciar y no se pueden disfrutar bien. Y en el Budokai Tenkaichi 3 los trazados de los personajes daban algunos errores. Por eso yo siempre he decidido jugar a este videojuego en una consola PlayStation 2, aunque tengamos que sacrificar un poquito de calidad gráfica. Aunque no se nota, o sea, es decir, se ve bastante bien y bastante nítido. Ya sabéis que mi intención siempre es intentar traer lo máximo al canal. Este juego era muy entretenido y tengo que decir que en el canal de Twitch me lo he pasado muy bien con vosotros jugando a este videojuego. Me lo he pasado genial. Pero genial, genial, genial. Y espero que podamos disfrutar más adelante muchos más gameplays como el Tenkaichi 2 que se viene, el Tenkaichi 3 o el creado por los fans Tenkaichi 4. Mirad qué gozada de juego. No me digáis a todos los fans de Dragon Ball que esta trilogía no merece una remasterización. Yo creo que sí. De hecho, este video, simplemente por lo épico que es el personaje, ahora nos han dado a Vegeta Super Saiyan 4. Por lo épico que es el personaje, creo que se merecería la máxima cantidad de likes. Estas son sagas alternativas. Como estamos viendo, estamos luchando, pues bueno, Mecha Freezer contra Goku Super Saiyan 3. Aquí el creador, pues ¿qué quieres que te diga? Deems alucinó un poquito, ¿no? Alucinó un poquito con el hecho de crear estas cosas, por así decirlo. Aquí podías spamear muchísimo. Te ponías a spamear como si no hubiese un mañana y no había ningún tipo de problema. La IA, la máquina, era muy inteligente. O sea, es decir, te la liaba enseguida. ¿Vale? Y los combates te los tenías que poner en muy débil o en muy fácil, porque si no, en normal no había manera de ganarlos. No había manera de ganar a la máquina. Era una máquina muy inteligente. Combos realmente brutales. Sistema de inteligencia que a mí me ha dejado alucinado. Incluso comparándolo con los juegos a día de hoy. Yo no necesito mucho para jugar a un buen Dragon Ball. Pero con estos gráficos, aunque no hayan escenas tan reales, me parece brutal este juego. Y me parece que es un digno juego para entrar en el Hall of Fame de los mejores juegos de Dragon Ball. Además, os voy a contar una cosa. Si queréis que hagamos una review del Budokai Tenkaichi 2 y del Budokai Tenkaichi 3, solo tenéis que demostrarlo dándole un buen like a este vídeo. Ahora nos vamos a enfrentar a Cooler contra Gogeta. Yo me lo he pasado muy bien en el canal de Twitch. Siempre os digo que me sigáis y mucha gente lo hace. Lo tenéis en la descripción, en la primera línea. Pero yo me lo he pasado muy bien personalmente con este juego. He disfrutado muchísimo. De lunes a viernes estamos jugando juegos de Dragon Ball antiguos. Se vendrán los de la Game Boy, los de la Nintendo DS, los de la Game Boy Advance, los de la PlayStation 1, los de la PlayStation 2 que estamos jugando ahora. De lunes a viernes. De viernes a domingo. Bueno, de lunes a jueves, por así decirlo. De viernes a domingo empezamos a jugar los juegos de Harry Potter. Una saga que también me gusta mucho. Y que también me habéis apoyado este fin de semana. Me parece increíble. Todo lo que estamos consiguiendo me parece realmente brutal. Y quería comentarlo aquí. Hice una review de lo que es el Budokai 2. El Budokai 1, creo, y el Budokai 2. Voy a hacer una review del Tenkaichi 1, Tenkaichi 2 y Tenkaichi 3. Eso sí, necesito que la apoyéis con los máximos likes posible. Este juego merece muchísimo la pena. Tiene que ser comentado y muy bien valorado. Ya que el Budokai Tenkaichi 1 marcó una época. Y sin estos juegos no tendríamos lo que nosotros conocemos ahora como Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z Kakarot y todos esos juegos. El combo que le estoy haciendo a Gogeta es increíble. Le voy a quitar toda la vida. Había un truco como este para poder eliminar a todos los enemigos. ¿Veis que le hemos hecho un perfect? La verdad es que este juego está muy bien y yo quiero seguir disfrutando de este juego. Estos son unos buenos gráficos y no, por ejemplo, el Battle of Z. Por ejemplo. A mí me gustan muchísimo estos gráficos. Chicos, os voy a dejar aquí. Yo voy a terminar la saga. Ponía saga de Gogeta, pero si no sale ahora Gogeta en Super Saiyan 4, me parece que vamos a dejar el vídeo aquí y lo que queráis ver lo veremos en directo. Pues mira, sale Gogeta. Habéis tenido suerte. Vamos a hacer una pelea. Lucha con todas sus fuerzas. Vamos a probar a este Gogeta Super Saiyan 4 porque no lo he probado desde hace muchísimos años aquí en el canal. Y esto me parece, ya lo digo, me parece un juegazo. Tengo muchas ganas de empezar el 2. ¿Hoy no lo empezaremos? Bueno, hoy sí, hoy sí. Si estáis viendo el vídeo hoy, sí, porque lo grabé ayer. ¡Ah! Me enfrento a Gogeta. No con él, sino contra él. Vale, pues va a ser bastante entretenido. Me han llamado gente. Me han llamado y he tenido que posponer. Me han llamado. He tenido una visita del médico urgente y he tenido que posponer. Estoy bien, ¿eh? Nada grave, nada grave, nada grave. Pero bueno, como ya sabéis, llevaba un tratamiento facial. Ya tengo la cara bien. Estoy por el proceso final. Ya he dejado de tomar las pastillas. Y estoy en el proceso final muy contento. Y me ha llamado el dermatólogo. Como estaba diciendo, aquí tenemos un truco para eliminar a los enemigos con este combazo, ¿vale? Aunque podemos hacer muchísimas habilidades y muchísimas cosas. Una de las cosas a destacar que no me gusta de este juego y que lo voy a decir ahora es que a Goku le ponen la ráfaga de volei y la onda explosiva. ¿Por qué Goku no tiene el Kamehameha en este juego cuando realmente la habilidad maestra de Goku es el Kamehameha? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, gente, las cosas son así. Esto no deja de ser un juegazo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, por supuesto. Y no os perdáis mi canal secundario donde subimos un montón de cosas. Entre ellas un gameplay de Harry Potter súper largo que hemos subido. Un juego completo, ¿cómo se dice? Un let's play, no sé cómo se dice. Long play, long play. Y bueno, aquí tenemos completado el Budokai Tenkaichi para todos vosotros. Espero que os haya gustado. Dadle un buen like, activad la campanita y seguidme en las redes. Lo tenéis en la descripción. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!